y qué tal bienvenidos al video tutorial del módulo 4 del curso Zen Framework 3 vamos a dedicar a este nuevo bloque para trabajar y analizar bien el tema de los módulos de los módulos, así que vamos a comenzar con esta página, que es la página Zen Skeleton en Módulo de GitHub bien, acá podemos clonar o descargar el módulo o la estructura modular que propone Zen Skeleton que es como un esqueleto del módulo y acá trae toda la estructura para empezar a modificar, a renombrar a nuestro módulo entonces acá se van a descargar y descargar un zip acá lo guardan en algún trayectorio por ejemplo y acá lo tenemos simplemente se descomprime y acá solamente hay que renombrar por poner un ejemplo le vamos a llamar blog blog ya ahora si renombramos a blog hay que hacer un par de ajustes que por ejemplo en la clase Módulo lo que vamos a hacer es copiar este este nuevo módulo y lo vamos a llevar al lo vamos a llevar a nuestro proyecto entonces nos vamos a NetBeans acá estamos en NetBeans como siempre vamos a importar el proyecto con clic derecho New Project PHP y seleccionamos un proyecto con código existente y nos vamos a la carpeta del módulo 4 la versión de PHP y prácticamente lo mismo de siempre y finalizar bien entonces ahora la idea es bueno ya tenemos el módulo usuario del ejemplo del pdf del workshop pero básicamente sería lo mismo acá lo vamos lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá en módulo bien y acá ya lo podemos empezar a modificar por ejemplo la clase módulo es lo muy importante acá se define el namespace que tiene que tener el nombre del módulo blog bien el segundo paso bueno acá tenemos un controlador le vamos a colocar por ejemplo acá lo se renombra el nombre que queramos le podemos llamar index o bien blog o el nombre que requiera por lo tanto también hay que cambiar el nombre de la clase el archivo y la clase y por supuesto el namespace es el mismo que el nombre del módulo también habíamos comentado que en vistas en view acá lleva el nombre del módulo y y acá el un directorio por cada controlador entonces acá sería blog ya que el módulo se llama blog y nuestro controlador también se llama blog blog bien acá tenemos index por lo tanto acá dentro tiene que haber una vista phtml con el mismo nombre del método action ya tenemos cambiado nuestro nuestro controlador la clase módulo el namespace que es lo muy importante luego queda registrar entonces dentro de en módulo en módulos config acá siempre hay que registrar acá el blog el nombre del módulo y por último y por último por último en composer json hay que configurar el autoloa el autoloa entonces acá colocamos coma y acá el nombre del módulo que es para definir donde está la clase fuente de nuestro módulo en este caso crc para que pueda encontrar la clase controladora y la clase del modelo en fin todas las clases que tengamos dentro de crc para el autoloa y con eso estamos ahora quizás faltaría en el módulo control config de blog bueno renombrar el controlador ya que se llama blog en vez de skeleton el view manager también acá en vez de skeleton acá le vamos a poner blog también y el nombre de la ruta ya es parte del router y una url por ejemplo acá lo tenemos entonces ahora si ejecutamos bien si ejecutamos va a mostrar un error de que el módulo blog no puede ser inicializado bien entonces nos faltaría mediante composer en la herramienta composer hacer una actualización al autoloa ya que registramos una nueva entrada para el módulo entonces nos vamos al al terminal o símbolo de sistema entonces acá cd y compose compose dump autoloa guión autoloa lo ejecutamos y se generan se generan y se actualiza el arranque bien ya tenemos actualizado el autoloa ahora también también como cambiamos el como cambiamos la configuración el módulo config para renombrar para renombrar la ruta y también el controlador block controller hay que borrar el caché ya entonces sobre todo el archivo relacionado con con módulo config o con application config ya entonces se elimina para que pueda actualizar las configuraciones y luego ya podemos actualizar acá ya entonces ahí está funcionando si nos vamos al controlador usuario que está dentro de está dentro del módulo application pero también tenemos el módulo usuarios que es a través de la url usuarios ya recordemos que no debe terminar con slash y ahí está funcionando y faltaría probar blog que sería nuestro nuevo módulo bien acá dice bueno un error que es bastante básico que no se encuentra entonces hay que acá nos faltó también cambiar el módulo config y nos faltó cambiar el namespace te fijan entonces acá sería también el blog probablemente es por eso el error bien ahora lo tenemos cambiado se actualizamos no pasa nada entonces hay que borrar el caché el application config ya que hicimos un cambio en la configuración del módulo y ahora sí actualizamos y ahí funciona a modo de detalle por ejemplo acá en la vista blog acá le colocamos blog controlador blog y acción index ahí está bien entonces ahí está funcionando nuestro módulo recordemos que la ruta es básica es literal si queremos que sea variable a través de las acciones simplemente pueden copiar la configuración que tenemos por ejemplo acá con esa ruta y tiene que ser un segmento en vez de literal tiene que ser un del tipo el segmento ahora siempre mejor usar acá el nombre completo de la clase obviamente hay que importar la clase segmento y agregar ¿cierto? nuestra ruta o cambiarla en realidad más que acá vamos a agregar la acción de esa forma queda variable ahora más podríamos poner también un constraint para que la acción sea alfanumérica bien ahora como hicimos el cambio bueno sigue funcionando pero por ejemplo si acá queremos colocar blog que sería el módulo blog el controlador y la acción index acá no va a funcionar ya que si bien lo cambiamos de forma dinámica perdón acá el controlador no va va solamente la acción tampoco funciona y es porque a pesar de que está configurado hay que borrar el cache y ahí sí a través de la acción bien quedamos hasta acá con este video tutorial en el siguiente video vamos a continuar con el módulo 4 pero vamos a entrar un poquito más en detalle con la clase del módulo el método por ejemplo el método init el método on bootstrap y también métodos como el get service config para poder registrar servicios a nuestra a nuestro módulo les habló el profesor Andrés hasta la próxima